¿Y preguntas por qué la casa está llena de agua? Estos son los culpables. ¿Por qué corres hacia él? Oh, hay un regalo para ti. ¡Qué lindo! Bueno, el chico tiene espíritu aventurero, pero es un poco demasiado. Si esto sucede a diario, personalmente me siento mal por el dueño. Cuando llega el invitado, no puede ser un dueño descortés, ¿no? No subestimes a estos chicos. En realidad, tienen un gusto maravilloso por la comida. Como siempre, lo sucede cada vez que mi novio dice la película No Da Miedo. Parece que alguien está intentando cambiar de dueño aquí. La gente dice que tienes que desafiarte a ti mismo para lograr grandes cosas en la vida. Cuando el mantel es tu mayor enemigo. La comida es mucho mejor de esta manera. Papá, por favor ven a ayudar. Me despierto con esto. Realmente no tengo ni idea. Es la razón por la que los Pugs están calificados por debajo del promedio en la lista de inteligencia de los perros. Hermano, ¿tú realmente dejas que el pensamiento intrusivo entre en acción? Incluso el peor detective descubrirá al culpable después de ver a esta cara tonta. La práctica siempre tiene que venir después del aprendizaje de la teoría. Sorprendentemente, ese amigo no engorda. Bueno, él lo hará. En algunos aspectos, su inocencia es tan preciosa. Cuando ellos no tienen hijos, así son los hermanos. ¿Cómo se siente al correr hacia la persona que te gusta? Este será el movimiento de baile más impresionante que jamás has visto. Hoy se ve a una perrita supermodelo caminando apresuradamente con su asistente. Todo parece loco después de que este guapo asista a la clase de parkour. Es la señal más evidente de un mal sueño. Definitivamente hay una discusión silenciosa sobre quién se quedará con el balón. Aprende la lección para meterse con el grandulón. Quiero confirmar que no es una foto. Hoy, su modo de carreras también está completamente activado. Es la definición de nunca darse por vencido. Escucho sobre la inteligencia de estos animales, pero nunca sé que pueden hablar con los patos. Bueno, es tu culpa por estar ahí mientras ella hace su necesidad. Cuando alguien intente unirse a la conversación entre yo y mi mejor amiga. Vamos, quiero tomar una siesta aquí. ¿No puedes cambiar tu dirección? Ninguna granola podrá barrer la tristeza de su primer desamor. El chico realmente sabe cómo romper el hielo. Aunque parece bastante grande, su alma todavía es la de un niño. Nada te da la felicidad excepto que estás a punto de comer. Oh, alguien está a punto de asistir a un concierto importante, ¿eh? Parece que quiere compartir agua con su amigo. Solo sus caras pueden hacerte reír todo el día. Esa es la cosechadora de maíz más genial con la tecnología 4.0. Yo me arrepiento mucho después de perder una oportunidad en mi vida. Alguien, por favor, hágame saber si hay una explicación científica para esto. A veces, los hermanos son básicamente matones a tiempo parcial. ¿Cómo sonríe mi amiga después de quitarse los frenillos? Que ponga la canción de Wigo Wigo. Realmente te tomas en serio la obtención de su título universitario en línea. Puedo verme a mí y a mi mejor amiga dentro de aquí en 50 años. ¿Ya? Did you, did you take a carrot? Did you take a carrot off the counter? Did you? Okay, you can have it. Si alguien está durmiendo, esta no es definitivamente la mejor manera de despertarlo. Corgi ha inventado algo que es incluso mejor que una pasarela. Déjalo irse amigo, claramente él quiere ir a toda velocidad. Bueno, debes haberle dejado ver muchas películas de terror. El ganador ha sido decidido en esta pelea. El perro no tiene ninguna posibilidad. El perrito tiene un alma tan pura que su mente está totalmente concentrada en ello. Debe unirse a un concurso de parkour con esta increíble habilidad. Dímelo amigo. ¿Qué te hizo el tope de la puerta? A veces un perro estornuda como forma de comunicación. Como soy técnico, sugiero la actualización más reciente del sistema. No veo ningún celo aquí. No, nada. ¿Estamos todos en este estado durante el verano? Cuando tu chica está al otro lado de la calle. Ella tiene una fiesta de pijamas en secreto, pero se da cuenta de que sus padres están en casa. ¿Esto es lo que llaman el cielo en la tierra? Hay dos tipos de personas en el mundo. Parece que hoy está de humor para andar en moto en lugar de caminar. Esta no es en absoluto la forma correcta de jugar con el cachorro. Es mejor esconder tu dinero. Cuando un hombre recibe una misión, la terminará pase lo que pase. ¿De qué estás hablando? Yo no hago nada. Obviamente están entrenados para hacer esto tantas veces. El niño practica natación incluso en su sueño. Esa es una actuación que cuesta unos centavos. ¿Qué? ¿Nunca antes has visto un perro rico surfeando? ¿Hay médico por aquí? Necesitamos un menú dietético. ¿Qué? ¿Hadiós. ¿Me? Hey Milly. Um, you're not a cat. You're not a cat. Um, creo que le gustas amigo, tal vez. Nunca renuncies a tu sueño, incluso la gente dice que es imposible Los jóvenes siempre tienen mucha energía Oh, ya es el final, gracias por ver y nos vemos pronto en el próximo episodio Gracias por ver el video